Lloras tú, y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú, y lloro yo, que fragilidad, que fragilidad. Lloras tú, y lloro yo, que fragilidad, que fragilidad, que fragilidad. Lloras tú, y lloro yo, que fragilidad, que fragilidad. Lloras tú, y lloro yo, que fragilidad. Lloras tú, y lloro yo, que fragilidad. Lloras tú, 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 lloro yo, que fragilidad. I want to love a friend No man, no lie No place to hide No man, no lie No tears to dry That's the way love follows Though you don't believe that they do They do come true For then my dreams Come true when I looked at you And maybe to a few would believe You too might be overjoyed Over love Over love for me Don't expect me to crawl or die Now this is goodbye Woman Is this the way it feels to be a woman? Now it's goodbye Goodbye I'm out of here Bye Bye Bye